Bienvenidos a Architect at Work Madrid 2019, un encuentro con los principales arquitectos e interioristas del país al que hemos acudido para presentar algunas de las novedades más relevantes de este año. Novedades como los Windscreen, stores enrollables de exterior pensados para resistir fuertes vientos gracias a su novedoso sistema ZIP y que pueden ser elegidos por el cliente en configuraciones recta y curva, adaptándose con facilidad a todo tipo de arquitecturas. Novedades como Rafter Ibelia, el primero es una galería decorativa pensada para darle una nueva funcionalidad a los stores enrollables, que destaca por lo bien que congenia con los sistemas TLS de Saxon y que están pensados para aportar la máxima modularidad. El segundo supone una revolución que garantiza la seguridad de los más pequeños, evitando que las cadenas de accionamiento puedan dañar a los niños de manera accidental, y todo esto precediendo el lanzamiento de Motion, el sistema más revolucionario hasta la fecha que la firma lanza en materia domótica. Una novedad a la altura de los profesionales más exigentes, profesionales como los que nos hemos encontrado en Architect at Work.